Ángel Martínez es un escritor y detective dominicano, es un hijo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, vivía en Lanselmo Copelo, fue monaguillo en la iglesia San José, estudió en el seminario San Pío X y desde ahí emigró hacia los Estados Unidos, donde viajaba continuamente con trabajo de inteligencia que hacía en la base militar de Puerto Rico. Actualmente reside en la ciudad de Miami, es corresponsal extranjero para algunos periódicos y canales de televisión, creador de imagen, conferencista internacional, escritor y detective privado. Ha trabajado para firma de abogados, esto último lo acercó a las agencias federales para las que trabajó bajo supervisión de excelentes agentes americanos. Se desempeñó en el FBI, inmigración, trabajó durante 28 años para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Servicio Secreto, DEA, Aduana, Policía de Nueva York y otras instituciones de inteligencia. Ha testificado en cortes federales y estatales a favor de los Estados Unidos en contra de organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas. En el desempeño de sus labores, ha viajado alrededor del mundo en operaciones encubiertas. Sus innumerables investigaciones contra el narcotráfico lo han calificado como un experto en el tema de esta peligrosa mafia de muerte. Ha dictado conferencias sobre el narcotráfico en las principales universidades de Latinoamérica, así como en ferias de libro, colegios, cárceles, clubes e instituciones privadas. Sus mejores años los ha dedicado a combatir el narcotráfico, demostrando que la solución al problema está en prevenir el consumo y no solo en perseguir a los productores y traficantes de drogas.